¿Qué es la palabra del Señor? Y del 8, 4 al 10, Dios los trajo a mi casa, nos dice Leymotiv, idea central, en aquellos días Rafael, el arcángel, hoy vamos a hacer la noche en casa de Raúl, es pariente tuyo y tiene una hija llamada Sara, es hija única, tú eres el pariente con más derecho a casarse con ella y a heredar los bienes de su padre. Esa misma noche hablaré del padre acerca de la muchacha para que te la reserve como prometida. Bueno, no tienen otro hijo que pueda enterrarlos, dice el ángel, le preguntó, ¿y no te acuerdas de las recomendaciones que te hizo tu padre? ¿Que te casarás con una de tu familia? Mira, escucha amigo, no te preocupes por ese demonio, tú cásate con ella, sé que esta misma noche te la darán como esposa. Bueno, aquí toda esta historia, esta dificultad que ya conocemos en la historia de Tobías. Les invito a que lean todo este libro. Nosotros leemos algunos pasajes más importantes simplemente, pero para entender la idea central de lo que la palabra de Dios nos está invitando a entender. Que Dios está presente y que Dios cura. Por eso envía al arcángel Rafael, porque Rafael, si no, significa curar, curación. Rafael es un verbo en hebreo. Él es el nombre de Dios, el ojín. Entonces Rafael quiere decir que Dios nos cura. Y por eso, ante esta desgracia, tanto de Tobías como la desgracia de Sar, sin embargo, el Señor les acompaña, el Señor les guía a través de los ángeles, en este caso, del ángel especial con este nombre que es Rafael, Dios que cura. Y busquemos entonces la presencia de Rafael, la presencia de Dios que nos cura, no simplemente de nuestras enfermedades físicas, también de nuestras enfermedades espirituales, de nuestras enfermedades de angustias, de nuestras enfermedades de la depresión. De situaciones que no siempre nosotros conseguimos por alguna situación personal en que nos encontramos. Y damos su gracia que nos acompañe siempre. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.